Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer un aderezo italiano. Los ingredientes son 1 cuarto de taza de aceite de oliva 2 cucharadas de jugo del limón 1 cucharadita de orégano 1 cucharada de perejil finamente picado 1 diente de ajo finamente picado Sal al gusto En la licuadora vamos a poner los ingredientes Ponemos el aceite El jugo del limón El perejil El ajo El orégano Y la sal Licuamos Cuando esté lista La llevas más o menos 20 minutos al refrigerador Y ya la puedes usar Puedes utilizarlo en cualquier ensalada Disfrútala Si te gustó este video dale me gusta Compártelo en las redes sociales Y suscríbete a mi canal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.